Es de mañana y es... Estoy en tu ventana buscando... ¿No debería estar conduciendo el tren? Está bien, el tren va por la vía, no se puede perder. ¿Gusta café o jugo de naranja? Quisiera tomar ambos, por favor. No debemos ser tan estrictos con el famoso papá cerdito. Tome café y jugo de naranja. Clarice ha preocupado tanto por mí. Gracias, I love you. Está lloviendo mucho. Creo que es muy obvio que sí. Significa que mañana habrá muchos charcos. ¡Oh, qué bien! ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! ¡Hola, niño! ¡Yupi! ¡Carcos de lodo! ¡Estoy agarrando señal, carna! ¡Buenos días, señora pata! ¿Qué estás haciendo por aquí? Tranqui, yo por la noche. ¡Guau! Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. ¡Es un... ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! ¿Qué cangrejo tan travieso? Cuidadito conmigo, que soy peligroso. ¡Ah, what the fucker! ¡Me toca! Pero no eres tan buena como Kylie. No quiero presumir. Hazlo, Kylie. Bueno. Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito. Ella es mamá cerdita. ¡Hola! Y él es papá cerdito. ¡Pepa! ¡Uh! Cuidado de no arrojarme. ¡Teddy! No veo a Teddy por ningún lado. ¡Ahí está! Dios mío, señor Fábale. ¡Oh, ángel y guerrero, padre! ¡Lo tengo! Papá cerdito rescató a Teddy. ¡Teddy! ¡Hurra! Muy feliz, muy feliz. ¡Feliz cumpleaños, papá cerdito! Gracias. La vida se ha preocupado tanto por mí. Hay una cosa más por hacer antes de que papá llegue a casa. Sí, la sorpresa de cumpleaños de papá. Recuerda que es un secreto. ¡Ja, ja, ja!